...de Segunda de la Prensa, gracias por su presencia, por este servicio que le hacen a la Nación. La Comisión Nacional Electoral comenzó su existencia, podemos decir, el 1 de abril del año en curso, por la elección de los primeros cinco por parte del Comité Político, y que luego fue completada esa matrícula por el Comité Central, a llevar el número hasta nueve, con nuestro, también la presencia de nuestro compañero, que ya no es mi profesor, de la Comisión Económica. Desde entonces hasta ahora hemos estado trabajando para cumplir con nuestra responsabilidad. La parte de la Comisión Nacional Electoral, puedo decir que ya está en su edad afinal. Obviamente, todavía nos falta, pues, procediente a la Reserva, sobre el 819, la intuición de los candidatos y candidatas, aparte de que nosotros sabemos que hay los diputados, los legisladores del PANACI, que están los legisladores del exterior, a la Comisión Nacional Electoral, todo eso que concierne, son tareas todavía pendientes, pero que nosotros estamos dando los pasos para seguir asumiendo nuestra responsabilidad, la responsabilidad que nos hizo, colocó sobre nuestros hombros, la Dirección Nacional del PANACI. En esta primera etapa, la Comisión Nacional Electoral se propuso como un objetivo fundamental que hubiera la más amplia participación democrática en lo que tiene que ver con las inscripciones de los precandidatos y precandidatas. Era para nosotros una tarea trascendente, a fin de que no hubiera ninguna restricción que no fuera la que estableciera la normativa o la reglamentación interna del Partido de la Liberación Dominicana. Y en ese sentido, cumplimos, podemos decir, perfectamente la inscripción del nivel municipal, el nivel congresual, fueron los dos primeros niveles que concluimos, y el 10 de octubre, nosotros concluimos, de agosto, perdón, de septiembre, concluimos, de agosto, concluimos la tercera fase. Esa tercera fase era la más difícil de poner el nivel presidencial, pero la Comisión Nacional detrás se cuidó de que eso también saliera bien. Y en ese sentido, nosotros convinimos, como había habido una participación de más de 7 mil compañeras y compañeros que se inscribieron como precandidatos y precandidatas, tuvimos, hicimos el plan de que los que aspiraban a ser precandidatos y precandidatas a la presidencia, también lo pudieran hacer. Y para ello, nosotros decidimos presentar al Comité Central la propuesta de la normalidad en plancha. Cuando nosotros presentamos esa propuesta, ya el titular del Combinador de la Comisión Nacional Electoral se había metido con el Presidente Javier Fernández, con el Presidente de la República y con el Secretario General. De ellos tres, conseguimos consenso total acerca de la normalidad que la Comisión Nacional Electoral decidió presentar al Comité Central. Eso es un hecho importante porque justamente cuando en el Comité Central la Comisión Nacional Electoral hace la propuesta porque felizmente, felizmente, la cantidad de apilante no pasaba de 15, que era nuestra preocupación. Si pasaba de 15, la normalidad iba a ser uno a uno y entonces podía haber expulsión. Y nosotros no queríamos por nada del mundo que hubiera expulsión. Y entonces, cuando yo recuerdo que cuando vimos que solo 11 aspiraban, yo dije, bendito sea Dios para mi interior, porque sabía que con esa cantidad de 11 nos podíamos manejar. Hiciendo la propuesta de votación en plancha, hubo una oposición, tomó su turno, la persona que se opuso, y ya ustedes recuerdan cómo el Presidente de la República pidió también un turno para repartar la modalidad que presentó la Comisión Nacional Electoral. Y eso dio como resultado que los 11 compañeros, 10 compañeros y una compañera pudieran ser inscritos o tuvieran la posibilidad de apilar a la candidatura presidencial. Ese es un hecho trascendente, muy importante. Entonces, el 22 de agosto, cuando nosotros sabíamos que ya era la fecha límite, porque teníamos en cuenta también que la Junta debía tener esos precandidatos y precandidatos a la lista en un tiempo que para nosotros no resultara estresante. Ya nosotros el 21 teníamos que eso hizo, pero quisimos revisar bien, aserciorarnos bien, y el 22, en la mañana, como ustedes saben, por una parte ustedes estaban allá, presentamos la lista de precandidatos y precandidatas en el orden municipal, en el orden congresual y en el orden presidencial. Felizmente también la Junta, después de las indignaciones, etc., en las apelaciones, en los tribunales, etc., se les hubo esa matrícula de 7.000 y tanto a 6.713. Es decir, ya la Junta tenía todos nuestros precandidatos y precandidatas. Y esos compañeros y compañeras comenzaron la gran carrera en la candidatura municipal, congresual o presidencial. en una amplitud democrática sin precedentes. Sin precedentes. Es decir, tan auspiciosa fue esa etapa democrática, que la Junta vio que se desbordó la población respecto a lo que ellos pensaron que iban a participar. Es decir, la Junta pensó que la participación iba a ser un poco más modesta. Pero no. Ese trabajo, el partido, también la oposición, obviamente, que hizo su trabajo para la participación de su gente, dio como resultado alrededor de 2 millones de personas. Y eso es un hecho democrático que todavía no ha sido analizado bien en la República Dominicana. Pero que en una primaria, la primera vez, con simultánea, con padrón de la Junta Central Electoral, que participara la gente para escoger los candidatos de un partido, porque en el caso del PDD, señoras y señores, le dimos la oportunidad a la población para que escogiera los candidatos y candidatas del partido de la liberación dominicana. Un hecho único. No solamente los PDDistas podían participar para escoger esos candidatos y candidatas. También lo hizo la población. Y bendito sea Dios que así fue. Que esos candidatos y candidatas que tenemos hoy son justamente una decisión también del pueblo dominicano. La Junta, lo reconocimos desde el mismo, ustedes son los mejores testigos. Teníamos la plena confianza de que la Junta estaba dando paso para la segunda parte. Porque ese es el libro que hizo la Junta, con todos los partidos políticos, universidades, poniendo en práctica el plan de piloto, el voto automatizado, explicando aquí, en esta Casa Nacional, recibimos la Junta y pasaron más de dos horas respondiendo toda la pregunta y después de eso nos pusieron a votar con el voto automatizado para que lo verificáramos nosotros mismos. Y nos dimos cuenta de que esa votación con el voto automatizado era una votación muy importante para dejar atrás las penumbras en el orden electoral. Efectivamente, la Junta llega el día 6 de octubre y se produce en las primarias. En este momento electoral tan verdaderamente importante, la Junta ya había hecho lo que había pedido antes para probar su sistema, incluso con un simulacro que se llamó el voto, no, pero era el experimento, el plan piloto, tenía un nombre, aquella prueba que se hizo, en varias simulacros, hizo un simulacro para que los partidos políticos también viéramos, y que esto se había que inventar y corregir, porque eso fue muy importante. Ella presentó el simulacro para que vieran los fallos, las debilidades, limitación, a fin de que cuando llegara el 6 de octubre, evidentemente que tuvieran un sistema mucho más acabado, más completo. Así fue cuando llegamos al 6 de octubre, prácticamente con el consenso de todo el proyecto político nacional. Y tal así es que hubo un consenso, es que todos los partidos que tenían que participar, participaron, y todos los precandidatos, y los precandidatos que tenían que participar, participaron también. Había un consenso respecto de ese sistema de voto automotrizado. Y se da ese hecho. Y se produce una derivación de ese hecho de voto politizado como nunca antes de esto había. que en el mismo día se colocó en manos de la opinión pública, a través de la prensa, de los partidos políticos que también estaban presidiendo, y los precandidatos, y precandidatas presidenciales también. O sea, se les sirvió a todos al mismo tiempo, de tal manera que no había ahí, en absoluto, la más mínima sospecha de falta de transparencia. Había transparencia. Por eso es que la Comisión Nacional Electoral, en una de sus reuniones anteriores, acortó hacer un reconocimiento a la Junta Central Electoral. Porque fue un proceso hermoso. Yo, esta es una nota normal, es una nota personal, pero como yo fui coordinador de la Comisión Nacional Electoral anterior, y hubo dos muertos, dos muertos, y no hubo tal vez más problemas, porque en una conexión con la policía, evitamos otras dificultades. Imagínense ahora, que hubiéramos hecho estas elecciones como el padrón del PNB, que hubiéramos tenido alrededor de dos millones participando, buscando en la lista de nosotros, con una votación creñida en algunos casos. O sea, la Junta fue un anuncio que nos dio Dios en el domicilio político, para que aprobaran, que en el Congreso, la modificación de que las elecciones fueran simultáneas, las elecciones primarias, simultáneas, y el padrón de la Junta Central Electoral. Que aunque ahora solamente los partidos lo hicieron, pero nosotros tenemos la esperanza de que, en un próximo sentado electoral, todos los partidos participen con la modalidad, de elecciones simultáneas, en más de simultáneas, y con el padrón de la Junta. Por eso también va a fortalecer al sistema democrático. De verdad que nosotros, entonces, vimos como ya, en el mismo día, se dio a conocer nosotros. Nunca en la historia había sucedido eso. Nunca antes. Es decir, en el mismo día, el país había, y nos evitamos esa zozobra, esa incertidumbre, que tradicionalmente había abandonado. Entonces, cuando la Junta, ahora, emite ya la resolución, hay el conteo de la votación, la revisión de ese conteo, y entonces, después de esa revisión, mesa por mesa, materialmente, la Junta emite las programas, a nivel de la candidatura presidencial, medio congresual, y municipal. Entonces, no es, por tanto, algo que sorprenda, que la Comisión Nacional Electoral, exprese a través de esta juega de prensa, que da su total respaldo, a la Junta Central Electoral, por ese trabajo, que agrojó, resultado transparente, como nunca antes. Hasta un grado, de que hubo, universidades, que escrutaron el sistema, muy calificada, y a unanimidad, establecieron, porque era satisfactorio ese sistema. Eso es un elemento muy importante, porque, de hecho, ver que las academias, del nivel necesario, para que escrutaran, auscultaran, y llegar a esa función, es sumamente importante, para la vida democrática, de la Junta Dominicana. Ahora que la Junta, por tanto, tiene de parte nuestra, un reconocimiento, una identificación, con los resultados finales, que ella dio a conocer, al país, y de seguro, que hemos avanzado, en el proceso educativo. Es una simple persona. Cuando yo voté, con el voto autonomizado, dije para mis adentro, están dando un salto astronómico, en la transparencia, en la democracia, en la industria mundial. Y cuando todo el pueblo, aprenda a hacerse, a votar, será una diversión, una diversión, con la certificación clara, porque tú votas, y te dices, después de que tú sabes, en la caseta, lea, lea, para ver si eso es su capital, la persona que usted ha escogido, lea, a mi morriero, entonces yo leí, y efectivamente, era la persona, que yo había escogido. De manera que, queremos a través de ustedes, saber eso, al país y al mundo, porque la democracia, hay que defenderla, la del sistema democrático, es un sistema, hasta ahora, conocido, y por tanto, nosotros tenemos que fortalecer, ese sistema, darle fuerza, ese sistema, porque él, cuando, de más en más, produzca, el bienestar integral, del pueblo dominicano, con el fundamento de la paz, no lo haremos, no lo haremos, no lo haremos, que ha valido la fin, en el esfuerzo, hablemos que no se puede. Bueno, señor, un informe amplio, desde los inicios, de los trabajos, de la Comisión Nacional Electoral, hasta llegar, a la portada, de allí, desde la Junta Central Electoral, vamos a escuchar, la pregunta de ustedes. Saludos, Gregorio González, periodista de Telenoticias, ¿cuántas quejas, recibió la Comisión Nacional, del PLD, sobre el pasado proceso, del 6 de octubre, y de qué tipo? No, nosotros, la Comisión Nacional, no recibió, ninguna queja, de que hubiera un problema, en una mesa, y eso, en absoluto, y yo quiero también, comenzar la pregunta, del profesional del periodismo, que era muy importante, en esto, en cada fin electoral, había, delegados, y los dos, principales, contentores, Gonzalo y Guionino, tenían su delegado ahí, y en ninguna mesa, hubo una obtención, no hubo una importación, en ninguna, esto es muy importante. Bueno, otra pregunta. Sí, don Lidio, no le extraña a usted, se dice, en la opinión pública, que, el, Leonel Fernández, no acostumbra, a hacer este tipo, de, de escándalos, y cosas que se están haciendo, alegatos de fraude, y demás, en procesos como este, que debe ser por algo, que lo hace, ¿qué opinión tiene usted, de eso? Lo primero es, que el presidente, del partido, Leonel Fernández, tiene todo el derecho, a recoger el camino, que considera el lugar, concorda con la normativa, existente en el país, y entre a uno, a lo mejor, de por la ley, eso es correcto, lo que nosotros, no podemos, actual, querer defender, un derecho, por la vía, de la fuerza, en el sistema democrático, no, entonces, yo creo que, él ha hecho, lo correcto, en el sentido, de que ha acudido, a los estamentos, por el propósito, del tribunal superior electoral, y ese es el asunto del hecho, o sea, fea, el tribunal superior electoral, y nosotros, como comisión nacional electoral, dijimos, ese es un derecho, que tiene el compañero Leonel, y lo ha ejercido, el tribunal superior electoral, no le dio ganas, hacer de causa, pero ese es un derecho, pero ese es, el vice, Castro, de noticias SIN, esta noche, el doctor Leonel Fernández, va a tener una alocución, y se presume, que allí, pues anunciaría, la salida del PLD, esto no traería consecuencias, para el PLD, de cara a las elecciones, del año 2020, lo primero, es que nos anuncian, si se produce, que el compañero, el presidente, va a salir del partido, y yo creo que, la cruce que él viene, de su inteligencia, le lleva, fácilmente, a hacer razonamiento, porque tiene la capacidad, para ello, de que el partido, de la liberación dominicana, ha sido, algo muy positivo, en la existencia, de la familia, plenética, y particularmente, de él, porque el PLD, lo hizo, no se arrepiente, tres veces, candidato, el candidato triunfador, es decir, fue tres veces, presidente de la república, y fue llevado, por nosotros, por el partido, de la liberación dominicana, dominicana, y eso, permitió, justamente, que tuviera, su ejercicio, una dimensión, internacional, y a nosotros, nos convivimos, evidentemente, que uno de los nuestros, tuviera, esa proyección, a través, de lo que el PLD, había hecho, convenciendo al pueblo, de que esa oferta, era una oferta, positiva, de manera que nosotros, consideramos que, se hace, a mí se hace, algo difícil, pensarlo, sabiendo que, él, fue, ese chula, del partido, de la liberación dominicana, y además, tiene la suficiente, inteligencia, para saber, que en una competencia, un hogar, con la, con la posibilidad, no, siempre hay la posibilidad, de que, me sale el resultado, hogar, o el resultado, ven, o sea, el resultado, no es automático, porque la cosa humana, y cuando es un pueblo, que está participando, uno no puede, es impredecible, o sea, impredecible, de manera que nosotros, consideramos que hable tan mal, quedó con una fuerza importante, es decir, tiene prácticamente, un 50%, el Congreso del 2020, en Indiaí, y entonces, pues nada, esa presencia, que viene, va a ayudar muchísimo, a los propósitos, que tenga político, en ese Congreso, el próximo Congreso, que se va a ayudar a que viene. Bueno, una última pregunta, aquí de Celal. No se impugnó, ni una mesa, a nivel nacional, en las elecciones, ni una mesa. No, ni una mesa fue impugnada, ni una sola, es decir, no hubo impugnación, en ninguna de las mesas, es decir, mientras se produjo, se emitió, el, 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 el conteo a la junta, y la junta, obviamente, cayó en manos de todos nosotros, y no hubo una sola, de una mesa. Adelante, no es una gama, la lista y diario. Alton Herrera, la lista y diario. Mediante los alegatos, del fraude, que dice, o hace la prensa, Leonel Fernández, sobre el, el algoritmo, el código fuente, ustedes como comisión electoral, no, no, por lo menos, no han investigado ustedes, aparte, esos alegatos. No es que nosotros, nos hemos acogido, a ese punto, ilusioso, que hicieron las universidades, y además, es porque, el conteo manual, y el conteo, y la votación emitida, electrónicamente, era igual. Entonces, aquí, y a tomar esa ruta central electoral, ustedes conocen, que son, son muy indicadores, ustedes creen que el perfil, de esos señores, es para hacer transferencia. No, es que tiene mucha dignidad, que no nos da que va a poner, en huevos con dignidad, ni por meterse en un periginal, como hacer trampa, a través del sistema electrónico, eso no es posible. Bueno, señores, muchas gracias, gracias a la comisión.